En el viaje que hacía el Guapo, así, acá en el interior de Buenos Aires, había muchos dichos populares. Por ejemplo, decían, si tenés hortensias como plantas en tu casa, seguro que no se va a cazar tu hija. Cosas que decía la gente. También la gente decía, tenés cuidado de colocar la escoba detrás de la puerta, porque eso trae mala suerte. Todos dichos populares que la gente conservaba por aquel entonces. Muchas gracias.